Quiero que vos me digas, ¿cómo receptaron los mercados? Supongo que fue después del horario de mercados ayer, estos números fiscales que dio a conocer el Ministerio de Hacienda. ¿Es un dibujo? Mirá, lo hablamos, lo tuve antes y acá. Lo hablamos hace un ratito. Dante habló y tiró una muy buena estrategia respecto a esa visión que tiene de que no nos preocupemos tanto por las importaciones. Como que la importación es toda esta cuestión de la cadena de valor y que hay más importación de bienes de capital que de tomates. Vamos a ponerlo así. Exportemos más. Exportemos más, Dante. Y tiene razón. Con respecto a... Leí distintos informes, me llegaron un par de informes de economistas sobre el tema de los números. Se habla de que hay una jugada de que el gobierno estaría aumentando aumentando los ingresos y disminuyendo los egresos. ¿Qué te quiero decir? Están diciendo que gran parte de los 9.000 millones que se entraron en enero están colocados a tasa. Yo sé que hay organismos del Estado que no están pagando, que han demorado pagos. Han demorado pagos algunos más de 6 meses, 6 y 7 meses. Te hablo, por ejemplo, de Vialidad Nacional para hacerte... Sí, señor. Entonces, a partir de ahí, esta estrategia es decir, es como que el Estado está pedaleando pagos y haciendo caja una tasa del 20 y pico por ciento para aumentar los ingresos. Y por otro lado, en los egresos, gran parte de los bonos que se emitieron en pesos en enero y en febrero, son todos bonos que no pagan interés, sino que deben de interés y pagan todo al final. Y son bonos que se emitieron a un año y dos años. O sea, gran parte de eso cae en el 2019 y 2020. Cuando eso es así, significa que en el déficit primario vos tomás caja. Entonces... No te salió la plata o no te va a salir hasta el año. Porque a mí lo que no me sonó es que el financiero se mantiene igual cuando estamos tomando más guita y la tasa aumentó. Entonces, ¿cómo es igual? Es 2 más 2, 4. Claro, claro. Lo que estamos haciendo es estamos estirando el flujo de pago de intereses en términos de caja con bonos que acumulan, que son capitalizables con los intereses y pagan al final del periodo, bonos a un año, bonos a dos años, es un problema para el año que viene. Después habrá que ver qué se hace el año que viene. Pero para este periodo los números dan. Por eso está diciendo Dujovne, yo creo que voy a sobre cumplir. Y otra de las cosas que se están mencionando hoy es la posibilidad de que haya ingresos adicionales. Por el lado de privatización de empresas, que está el famoso tema Transener dando vuelta, hay alguna más de YPF que puede estar por ahí, participación que tiene YPF en alguna empresa semipública, digamos, que también puede pegar, y se habla de la posibilidad de un segundo blanqueo para el segundo semestre. Bueno, evidentemente es recuperar esos mecanismos que ya no están más, que fueron por una sola vez, ¿no? Claro, bueno, por eso, son todas situaciones que son cosas que el mercado va comentando. Y bueno, y sabés que están todos en precalentamiento, ¿no? Melconian sigue apareciendo, principal tendencia en Twitter, lo decíamos recién hoy. Habla de Ymir Wernin, tapa de ámbito de hoy. Bueno, es como que estamos preparando figuras, uno entrando en Hacienda o como asesor o como ministro, o no sé, y la semana que viene pasa todo, porque tenemos el G20 de Ministro de Finanzas, del Presidente de Banco Central, y la Asamblea del BID, en Mendoza, todo eso. Y Cristín Lagarde acá. Y Cristín Lagarde acá desde ayer, y hoy con Mauricio. Entonces creo que estamos en el foco del mundo, y mostrando estos números buenos, yo creo que la figura de Dujovne se abre, ¿no es cierto? No se empalidece. Bueno, no sé. Hay quienes dicen que es la última actuación de Dujovne, pero yo diría... No, no, eso es una especulación de mercados en todo caso. Por eso, por eso. Los mercados por ahora, yo creo que están como cautos con expectativa. Ayer la suba de Europa estaba abriendo bien hoy, los mercados estaban positivos, pero tendríamos que estar viendo un poquito, a ver qué pasa con las noticias que va a haber de actores y protagonistas, porque están viniendo gente muy importante a la Argentina la semana que viene. Bueno, gracias.